Inventos capitalistas que pretenden salvar el planeta Debido al video que subí en días pasados, generan muchas dudas de cómo el sector privado puede ayudar a salvar el planeta Porque siempre se ha creído que el capitalismo es el mayor destructor de la humanidad Y pues bueno, si ustedes en realidad todavía siguen creyendo eso, dejé un video en mi canal de YouTube En el que explico bien que eso es una completa falacia, el agotamiento de los recursos es una falacia Y pues bueno, los llamo inventos capitalistas porque son financiados totalmente por el sector privado Me tocó descartar varios porque estaban financiados por el gobierno Entonces todo lo que ven aquí son financiados eternamente del sector privado Son personas trabajando y luchando, haciendo propuestas de valor para mejorar la vida en el planeta Y pues bueno, comencemos El Carin es un dispositivo que transforma los desechos producidos por los motores de combustión interna en tinta Este invento viene de las entradas del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts Estoy clarito con el inglés Y bueno, este instituto es enteramente privado Y bueno, básicamente es un pequeño dispositivo que se puede fijar a todos los escapes de motores de combustión interna Que utilizan petróleo para funcionar El Carin puede llegar a captar el 93% de estos desechos Y mediante unos procesos químicos lo que hacen es convertirlos en tintas La mayoría de tintas son derivados del petróleo En el video pasado hablé sobre la teoría de la conservación de la materia Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma Pues bueno, lo mismo sucede con los derivados del petróleo Más o menos hay un ejemplo de que un bolígrafo tomó 45 minutos de desechos de un motor Y todo tipo de lapicero, las impresoras, pues bueno, se pueden utilizar la tinta de este dispositivo para transformarlo Y pues poder abastecer todo lo que son las tintas La biomimética es un método de observación que consiste básicamente en imitar todos aquellos sistemas del medio ambiente De la naturaleza Que puedan servirnos para solucionar problemas de la vida cotidiana El hombre en general siempre se ha interesado en las plantas que alumbran Y un ejemplo de eso son las películas como Avatar o como de la Sophie Y el mayor escrito que prueba el interés del hombre por las plantas que brillan Lo encontramos en el Vagabaldita Un libro sacado para los Harikrishnas Un derivado del hinduismo Ya desde esa época se mostraba interés por las plantas fluorescentes Y pues el hombre ha observado la naturaleza y se encuentra con que hay especies que tienen esta facultad de brillar Y ha tratado de implementarlo pues en soluciones de problemas de la vida cotidiana BioBlog es una compañía privada que se dedica a modificar las plantas genéticamente para que puedan brillar El objetivo es poder reemplazar todo el alumbrado público Todas las bombillas eléctricas o sea Chao Tesla Chao Edison Y pues este procedimiento no necesita agregarle nada extra a la planta Lo único que hacen es modificarla genéticamente utilizando pues las proteínas que tienen Se hace una modificación a este nivel Y pues se trata de hacer de que las plantas alumbren El problema con esto es que todavía no alumbran lo suficiente Pero hay muchas empresas trabajando en estos Y la idea es que sean lo suficientemente potentes y eficientes para que pueda reemplazar toda la industria eléctrica Que se encarga de pues producir la luz pública Y pues los bombillos El literati señores Muchas veces algo es tan evidente que suele ser ignorado Y el caso más común de esto es la basura Está por todos lados y prácticamente ya la gente la ignora Pero para generar un grado de conciencia sobre este tema Se necesita generar ciertos datos estadísticos No es simplemente decir Ay hay mucha basura No Lo que se necesita es que se diga cuánta basura hay De dónde viene esa basura En qué parte está ubicada esa basura Con esta y muchas preguntas Se puede generar una información Que nos permita tomar decisiones pertinentes Y pues aquí nace el literati Una aplicación creada por Jeff Krishner Que básicamente lo que hace es que cada persona pueda reportar la basura Desde su teléfono Es una aplicación Cualquiera la puede descargar Y si va cambiando por la calle Y encuentra alguna basura que quiera recoger Pues no simplemente decir recogerla y botarla Sino que puede con su celular reportarla Decir de qué marca es De qué tipo de material es Y en qué parte La ubicación exacta De dónde se encontró esa basura ¿Para qué se necesita eso? Bueno Según su creador Tener este tipo de información Nos permite tomar decisiones adecuadas Y decisiones pertinentes Por parte de las personas que se están viendo involucradas En su gran mayoría Empresas Empresas que pueden estar produciendo basura Y lo están ignorando Y pues de esta información estadística Nacen muchas empresas innovadas Que tratan de Ofrecer una propuesta de valor Con base a esta problemática Y aquí nacen Supermercados Que ofrecen productos sin envoltura Empresas de cigarrillo Que ofrecen semillas dentro de las colillas de cigarrillo Bolsas biodegradables Hechas a base de yuca Centeno Y otros materiales biodegradables Su creador contó En un caso Que había unos niños Que recogían la basura en un colegio Y la estaban reportando Esto le permitió a la cafetería del colegio Tomar decisiones Porque se estaban dando cuenta Que el mayor contaminante Era la cervatana Los pitillos Y pues al ver esto Lo único que hicieron Fue quitar la cervatana Ya Por eso Esta aplicación como tal Me parece brutal Para la toma de decisiones Por parte de empresas Que puedan generar Una propuesta de valor Con base a eso Señores Es dejar que el capitalismo Haga de las suyas Y pues bueno Aquí viene para mi El más Pro de todos El que viene El invento que viene aquí A patearle el trasero a todos El ovni procesor Señores A ver Aquí tenemos que ponernos un poco Un poco cochinos Pero es aquí Donde está la propuesta de valor De esta empresa En promedio Una persona adulta Puede hacer 150 gramos de caca al día Si son heces Pero bueno Vamos a llamarlo aquí caca Porque me gusta Al mes serían Más o menos 4,5 kilos Y 54 kilos al año Y en toda su vida Llegará a ser 4 toneladas Ahorita multiplique eso Por 50 millones de personas Que hayamos aquí en Colombia Eso es mucha caca Pues ahora imagínense Coger toda esa caca Y transformarla en agua Y electricidad ¡Pum! Pues sí señores Existe Y se llama El ovni procesor Y pues bueno Este método Porque así se le considera Esto es un método Es financiado por la fundación Bill Sí El mismo de Microsoft Está financiando todo esto Y bueno Es un proceso químico Que consiste en transformar Todos estos desechos En energía eléctrica Y en agua Yaniki Bioenergy Es la empresa Que se encarga de desarrollar Este proyecto Y es la que recibió La financiación Por parte de Bill Gates Y pues bueno Y de su esposa Por mediante la fundación Bill Y su objetivo general Es poder reestructurar Todo el sistema De letrinas Retretes Inodoros Bueno como lo quieran llamar Para que de esta manera Se pueda reutilizar Todos los desechos humanos Y transformarlos Y pues trabajan En volverlos rentables Porque eso es algo Que ya está sucediendo Pero la idea es Volverlos rentables Para que a cada persona Le salga A 5 centavos Al día O sea Regaladito Y pues sería Sería tratar de estructurar Todos los retretes Como en un mismo tanque Y todos van directos Al Omniprocessor Y el Omniprocessor Lo que hace es Convertir Todos estos desechos humanos En agua y electricidad Que es una locura Que es como haber encontrado La piedra filosofal De la energía Maldita sea Y del agua Y pues bueno Aquí acaba el video Si quieren más videos Como esto No es sino que lo dejen Ahí en los comentarios Que me digan Que más inventos Quieren que haga Encontré muchos La verdad Encontré esponjas Que absorben petróleo Y no agua Que sería algo Brutal Brutal Para absorber Los derrames de petróleo En el mar O en los ríos Y ni hablar De la desalinización Del agua Para todos aquellos Que dicen que el agua Se va a acabar Pues bueno Ya se está trabajando En desalinizar El agua salada Para dejarla potable Y esto les llevaría Agua A personas que nunca En su vida Ha sabido Lo que es tener Agua fresca Del mar Del mar señor Del mar No me voy a extender Más en este tema Porque hará para Un video entero Que prometo Vare pronto Porque ya hay Muchas empresas Trabajando en esto Y pues bueno señores Si han visto este video Desde Facebook Les agradecería Que se dirigieran A mi canal de Youtube Y se suscribieran Porque hay algunos videos Que puede que lo suba A Facebook Pero como puede que no Y todos esos estarán En mi canal de Youtube Vienen muchos más videos Tecnológicos Investigativos Que aportan A la humanidad Y pues nada señores No olviden Dejar su comentario Dejar su like Si les ha gustado Su video Y compartirlo Para que las personas Se den cuenta Que esas empresas Capitalistas Están Ayudando al medio ambiente Se cuidan Se cuidan Dejar su comentario 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 Gracias.